Acaban de quitarnos 500 polos que hemos traído para hacer los reclamos de actos de protesta contra esta gestión nefasta, contra el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chiquel. Lamentablemente, esto se vive en un estado democrático, en un estado donde la constitución política nos autoriza a nosotros de forma pacífica a reclamar cuando un gobierno es corrupto, cuando un gobierno no cumple sus promesas. Y eso es lo que se está dando, más de 100.000 soles en la gestión anterior del aniversario y hasta el momento no se rinde cuentas. Hoy se gasta 245.000 soles en esta fiesta de aniversario. El señor David Cornejo Chiquel ha pagado un millón de soles, señores, a una empresa que viene siendo investigada por los limpios de la corrupción. Esto nosotros hemos venido a manifestarlo como actos de protesta a los chiclayanos, que no queremos más limpios de la corrupción y será un atentado contra la democracia. Gracias a la Policía Nacional que nos está resguardando, nos está apoyando, porque si no, ¿qué hubiera sido de nuestra integridad física, señores?